¿Habéis estado alguna vez dentro de un instrumento musical? Es más, ¿habéis formado parte alguna vez de un instrumento musical? Si la respuesta ha sido que no o una cara rara, planteadoslo otra vez. Pensad fuera de la caja, porque ya os digo yo que sí. Acompañadme al interior del mayor instrumento musical que existe y que necesita cientos y cientos de personas para ser tocado. Hoy hablaremos de uno de estos instrumentos musicales que se encuentra en Berlín. Hoy hablaremos de la filarmónica de Hans Scharung. Para proyectar la filarmónica de Berlín, su arquitecto pensó fuera de la caja. Pensar fuera de la caja, del inglés think outside the box, es una metáfora que se usa para pensar diferente, para pensar en contra de lo establecido, de manera no convencional. Por ejemplo, se dice de Brunelleschi que en 1418 se presenta al concurso para hacer la cúpula del Duomo de Florencia. También se dice con Colón, pero bueno, el primero es arquitecto y aquí hablamos de arquitectura. Él prometía construir la mayor cúpula hasta el momento, pero no explicaba el cómo por miedo a que le robaran la idea. Propone que aquel que pudiera colocar un huevo de pie sobre una mesa de mármol ganase el concurso. Nadie tuvo éxito salvo Brunelleschi, que cogió el huevo, lo cascó un poco y lo dejó de pie. Los rivales se enfadaron porque se saltó las normas, que ellos también habrían podido hacer eso, a lo que Brunelleschi les respondió que también habrían podido hacer la cúpula si él les decía el cómo. Esto es probablemente solo leyenda, pero sí que es cierto que ganó el concurso y construyó dos cúpulas prácticamente paralelas conectadas mediante una escalera. Así construyó la mayor cúpula hasta el momento. Hablaremos de cúpulas, de música, de pensar e ir contra lo establecido, pero antes os dejo un ejercicio para pensar fuera de la caja. Pongamos que os encargan el proyecto de un faro. Lo único que os marcan es que tiene que ser aquí y que la altura a la que tiene que estar la luz es, pongamos, que a 30 metros respecto al nivel del mar. ¿Cómo lo haríais? Realmente no hay opción incorrecta. Incluso lo más obvia que sería esta es que está bien. Pero solo una opción gana el concurso. Y lo veremos al final del vídeo. Unorthodox es la nueva miniserie de Netflix y trata sobre Débora Feldman o Esther Shapiro en la serie, que huyó de su comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York. Esther huye de lo establecido, de lo que se espera de ella, y huye a Berlín. Allí se presenta a una audición musical, porque la serie también va de esto, del poder de la música. Esa audición es ni más ni menos que en la prestigiosa Filarmónica de Berlín, un edificio de Hanscharl. La Filarmónica de Berlín, como cualquier otra filarmónica, es más que un edificio, es un instrumento, como os decía al principio del vídeo. Cuando la orquesta toca, no hay altavoces que amplifiquen su sonido. Es el propio edificio que actúa como caja de resonancia. Y es que ese espacio ha sido pensado como un instrumento para que suene como se supone que debería sonar. Durante mucho tiempo, las óperas se representaban en teatros a la italiana. Así son el Teatro Liceo en Barcelona o el Teatro Real de Madrid. Son teatros que tienen una forma de herradura, separados del escenario con boca de escena, y los músicos estaban en un foso visible por todos. A principios del siglo XIX, en Europa, las salas de conciertos se multiplican como un evento social. Pero en 1872, Richard Wagner se revela contra esto y dice ¡Basta! Adapta un diseño del magnífico arquitecto Gottfried Semper para construir su propio teatro en Beirut, Alemania. Es un teatro con muy poca decoración, porque aquí lo importante era ver la ópera, lo que está sobre el escenario. Por eso también es el primer teatro en que se oculta la orquesta en el foso, para que nadie se distraiga. Este foso es una maravilla. Hace esta forma de concha para que la música rebote y se mezcle con las voces de los cantantes, para que estos no tengan que competir con el volumen de la orquesta. También cambia la forma de herradura, por la de un teatro clásico, en abanico. Aquí todos los asientos son iguales, sin palcos. No hay pasillos para que la gente no se salude. Wagner también fue el primero en apagar las luces. Si alguien quería ir a la ópera a relacionarse, eso debería ocurrir fuera del auditorio. Allí se iba a ver la obra de Wagner. Con esto, Wagner buscaba un teatro más democrático y cambió la historia y el rumbo de la arquitectura de los teatros con algunos elementos de los que hoy nadie duda. Poco menos de un siglo después, Hans Sharon lo volvería a hacer. Cambiaría la historia de la arquitectura con un único edificio. Os pongo un contexto. La Alemania de los años 40-50 empieza a reconstruirse masivamente, porque sus ciudades habían sido bombardeadas. Durante estos años, así como los años del régimen nazi, Sharon apenas construye. Y lo que construía en muchas ocasiones estaba subordinado a los dictámenes estéticos nazis. Cuando se acaba la guerra, Sharon se presenta a varios concursos. Que gana, pero que no se llegan a construir y se les da el proyecto a otro arquitecto. En 1956, se convoca el concurso para la Filarmónica de Berlín. De entre todas las propuestas, gana la de Sharon. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Para que el director de la Filarmónica, el prestigiosísimo Herbert von Karajan, lo defendiera incluso amenazando con abandonar Berlín si no se construía la nueva sala. Karajan lo defendió porque y cito textualmente, de entre todos los proyectos, hay uno que está por encima del resto. Lo más espectacular es la total concentración del espectador en el evento musical. No existe ningún hall en el que se resuelva también el hecho de sentarse. Me parece que la situación de la orquesta, en el centro, será la mejor de todos los halls musicales. Ese fue su secreto, su pensamiento fuera de la caja. poner a la orquesta en el centro. Y no como se había hecho hasta el momento, poniendo a los músicos en el fondo de la sala. Sharon sacó su inspiración de la forma en que la gente se acumula de forma espontánea alrededor de un grupo de música. Aquí, a diferencia de auditorios anteriores, no hay boca de escena y la orquesta no está en un foso. Nada separa al músico del espectador. Todo el mundo tiene una relación similar con la orquesta. No hay asientos extremadamente lejanos. Y no penséis que aquellos que están en los laterales o detrás de la orquesta reciben un peor sonido, porque aquí viene otra innovación. La música no llega de forma directa, como solía ocurrir, sino que llega a todo el mundo de forma indirecta, incluso a los músicos, para que puedan oírse bien. Para ello, el sonido se refleja de muchas maneras muy estudiadas. Y así es como la música construye el edificio. El edificio nace del acto de creación del arte en sí mismo, del acto de creación de la música. Se diseña desde el interior hacia el exterior, que rompe con la forma tradicional de caja que tenían los auditorios. El exterior tiene la forma que tiene porque su forma interior, diseñada para la sonoridad, se proyecta al exterior. La fuerza de la música da forma al edificio. En su momento se comparó con un circo. Se comparó también con un barco. Pero Han Sharun lo pensó como si fuera una montaña. En el acceso podemos ver el pavimento de piedra, donde el juego de escaleras y pilares puede recordar a una gruta. Pero el interior de la sala... El interior de la sala es un valle formado por terrazas. Unas terrazas como la de los viñedos alemanes, donde la gente se sienta a disfrutar del espectáculo. Así es al menos como lo explicaba Sharun. También ayuda a la acústica que no sea un espacio simétrico, o los resonadores que tiene en la cubierta, que se pueden modificar según el tipo de música que vaya a ser tocada. Para aislar bien, además, la cubierta es también doble, como en la cúpula del Dumo de Florencia, de Brunelleschi. Para que entendáis la importancia de colocar la orquesta en el centro, aunque en la filarmónica Sharun la puso ligeramente desviada, más tarde, cuando le encargan ampliar la filarmónica con una sala de música de cámara, finalmente pondrá a la orquesta en su más que exacto centro. Sharun construyó por fin su filarmónica, aunque no la vería acabada, después de tantos años sin poder construir. Y lo hizo con un proyecto que rompía las normas. Un proyecto que tenía su propia voz. De eso va también Anorthodox, de tener tu propia voz. La filarmónica de Berlín es uno de esos edificios con los que se quiso dejar atrás a la guerra y borrar jerarquías. Y que además ha influenciado a tantas y tantas obras de arquitectura posteriores. En fin, ¿nos acordáis del faro? Se trata de un concurso que ganaron RCR Arquitectas, aunque nunca llegó a construirse. Su propuesta fue ganadora porque pensaron fuera de la caja y se plantearon qué es un faro. Un faro no es la torre. Un faro es su luz. Así que su propuesta fue hacer un faro horizontal. En fin, espero que os haya gustado, que me dejéis comentarios si habéis estado en la filarmónica o de cómo habríais hecho el faro y que lo compartáis con músicos, arquitectos o con quien queráis. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!